Hoy he vuelto a mi terreno natural, a la cueva de Alibaba y los 40 ladrones, porque esta mañana el juez Ruz ha confirmado que la obra de restauración de esta fachada se ha pagado en B. Vamos a preguntarle a la gente qué piensa sobre esto. ¿Sabes que el juez Ruz ha confirmado esta mañana que las obras de la fachada de la sede del Partido Popular se han pagado con dinero negro? No, no lo sabía. No, no lo sabía. No lo sabía. Sí, sí, sí. ¿Qué te parece? Una vergüenza como todo lo que rodea a esta gente, pero bueno. Pues no me parece normal. Evidentemente no es lo más adecuado ni legal, está claro. Pues me parece ahí como muy típico de lo que se encuentra aquí en la política de ese país, ¿no? Tenemos a dos perros con los collares, con la bandera de España. Esto es increíble, son perros orgullosos de ser españoles. Vamos a ver si conseguimos alguna declaración de los perros. Son, son... Hola, hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hasta luego, hasta luego. Perro, ahí a tope, a tope. Perros españoles, como Dios manda. Pero bueno, yo creo que todo el mundo ha caído en esa chapucilla de pagar alguna factura sin IVA, algún albañil en casa, ¿no? Es un error perdonable. ¿Tú crees? No. Sin el IVA. No, que yo sepa no. No sé. Yo no he pagado ninguna, ¿sí? ¿No ha pagado usted? No. ¿Pontanero? ¿Así que te pagan en B? A mí no. No, por Dios, me están diciendo que quizás. Bueno, parece que llega la UIP, pues lo más lógico sería que vinieran a detener a alguien o algo. Vamos a ver cuál es la actitud. Dan la vuelta. Puede que tengamos la exclusiva de la detención de algún miembro del Partido Popular. Estamos, como siempre, la tuerca al pie de la noticia. En primera línea se bajan unos agentes, charlan con otros agentes. Esto, bueno, es muy emocionante. Podemos estar ante un acontecimiento histórico, pero parece que se ponen a charlar. Disculpa, ¿te podemos hacer unas preguntas para la televisión? No, gracias. No me quiero ir de la sede del Partido Popular sin dejarles un recuerdo en nombre de la tuerca. Así que vamos a intentar, muy discretamente, colocar este cartel en la puerta de Génova 13. Vamos a ver si lo conseguimos y que esos agentes tan simpáticos de la UIP no nos detengan. Pues este es el regalo que le quería hacer la tuerca al Partido Popular y lo hemos conseguido. Nos han dejado trabajar en paz.